Dije que no, podemos ver así Y vamos a ver, vamos a ver ¿¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! Muy bueno, también está ¡Ostras! ¡Venga, rabbits, rabbits! ¡Rubbies, rabbits! ¡Volva! ¡Es artista! Va despacio ella, va despacio ¡Mira, tosse! ¡Así! La cierra como este. Cambia, traigo. ¡Ah! Muy bien. Cambia, cambia. Cambia, cambia. Cambia, cambia. Cambia, cambia. Cambia, cambia. voy a perder mucho tiempo así continuar conmola muy bien, muy bonita muy bien pinta, pinta, metamos la pinta